¿La foto? ¿Qué número es? A ver, a ver Está la reja ahí 9, 8, 1 Ay, ya O 7 4 No, no se ve Miren lo de coca Pero hay varios por ahí Bueno, ya que está por el centro Hablamos la reja Pero ese es el que hemos visto Que está así, pues, como terreno Porque los demás son casas de dos pisos No, mamá Dice tu tío que si ya han visto Que vayan a verlo Ay, que fía la Teresa Mira, la ve Ay, que fía la Teresa ¿Y esa foto de el ver? ¿La foto con la tortilla? 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 ¿Ahorita cosa no era? ¿La foto con la tortilla? ¿Qué? ¿La foto con la tortilla? ¿La foto con la tortilla? Ay, me dio la muerte ¿La foto con la tortilla? ¿Ahorita qué te pasas? ¿Oye, es una vieja? ¿No? Es que me dice Tocca, tocca, tocca Tu tío quiere, este... ¿La foto con la tortilla? Ya voy Toma, toma, toma Toma